Hola, amantes del tenis, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien porque estamos aquí en el tenis elvo 4 para continuar nuestro circuito mundial con nada más y nada menos que aquí lo tenemos, el tontito, sí señor no he podido aguantarme las ganas de jugar, así que estoy jugando antes de ver vuestros comentarios aunque por supuesto ya para el tercer capítulo, el tercer vídeo, sí, os mola por supuesto, así que un buen like una suscripción también si os apetece y dejad comentarios sobre, por cierto, qué mods os molaría que tuviera el juego o me recomendaríais, ¿vale? para instalarlo y demás, de momento tengo el XKT así que, bueno, estamos aquí en el modo carrerita, en el modo tour con nuestro querido Tito y espero que os haya gustado mucho el primer capítulo, primer capítulo que, bueno, he notado que la música estaba un poquito alta y demás, la he quitado, no la puedo bajar más en cuanto a volumen así que he dicho, voy a quitarla y ya está y habíamos preparado un calendario bastante, bastante loco siento no poder leer, de momento, pues, todos los comentarios del primer capítulo pero tranquilos que cuando este esté subido ya habré leído yo el primer capítulo y ya está, ¿no? y para el tercero pues igual también he leído los de este segundo capítulo antes veremos a ver, hacer pesas, ejercicio de golpeo revés, bueno, qué decir, que ganamos nuestro primer torneo en ese primer capítulo, ¿dónde estamos? ¿dónde estamos? mira, aquí lo vemos último resultado, ganador, luego jugamos también este de aquí, ¿o cuál jugamos? ¿cuál jugamos? jugamos Ecuador, ¿no? no fue este muy tarde para cancelar tu participación pero si me participas, o sea, pero si estamos en la semana 5 ah, estamos en la semana 5 así que jugamos ah, no, este es el que habíamos jugado en Ibarra Ecuador vale, pues este lo perdimos ¿se ha guardado bien el juego o no se ha guardado bien el juego? no lo sé, pero entiendo que sí, ¿no? el caso, tenemos que continuar entrenamiento, vámonos que nos vamos descanso por semana he puesto 2, no sé si debería de momento probabilidad de lesión muy baja pero así vamos ah, amigo, que ahora se ha actualizado modalidad de single, vale más 98 ranking la carrera más 2 estupendo así que ahora entraremos muchísimo mejor ¿qué tenemos por aquí? tenemos aquí a Peña importante en principio, ¿no? vale, pues hecho hecho, hecho, hecho vale, la potencia del revés la estábamos mejorando de momento 4 más 4 tal hacer pesa ejercicio de golpe de revés yo creo que no vamos a hacer ¿qué hacemos aquí? dar forma a la mente mejor la concentración el enfoque y la sangre fría puede estar guay esto, ¿no? mejora todas las habilidades netas vamos a ir a este, ¿no? habilidades así a priori vamos a darle y vamos a ver qué tal, ¿no? porque estamos con fuerza y con tal 4,8 en la potencia ¿y qué más tenemos por aquí? bolea no sé qué lenta fuerza 6,8 no tenemos velocidad ¿eh? bueno vamos a hacer esto primero hemos mejorado la potencia sí señor se va viendo lo que pasa que la precisión y tal en teoría no se va notando así que vamos a correr un poco en cuanto a habilidad ¿vale? para que la velocidad vaya más rapidito y el drill este partido de partido de precisión, ¿no? a ser posible venga vamos a darle y vámonos que nos vamos ¿vale? ahí vemos que la precisión ha aumentado continuamos de momento posibilidad de lesión vamos a aumentar 3 días de descanso que no quiero lesionarme ¿vale? vamos a Lima directamente desde A ¿cómo que desde A? ¿desde A? ¿dónde es eso? bueno, no lo sé vamos a ello vamos a ello ¿qué tipo de torneo es? es grado C ¿vale? pues vamos a empezar jugando ¿estamos dónde? aquí jugamos contra un qualifier o sea, nosotros no hemos tenido que clasificarnos bien y sería importante porque me quiero ir ya a preparar algún torneo de tipo B lo que pasa que es complicado ¿no? este colega ¿qué es lo que ha hecho? mira, aquí vemos un poquito lo que tiene la ficha del jugador ¿vale? blindado el colega jugador diestro bueno, de momento vamos a pasar ahora un poquito porque tenemos que jugar el partido así que vamos a terminar con posibilidad de lesión me estoy asustando vamos a darle hecho y vámonos contra aquí está vivanco que se llama vamos a ponernos mejor de un set de momento ya sabéis que está eso a dos juegos y vamos a mantener esto como está ¿vale? ¿cómo es el nivel de Tito? ¿y cómo es el nivel? fíjate hemos mejorado la precisión ¿eh? bastante la del revés no sé si mucho me gustaría tener un revés muy potente bueno es que mira el colega mira el colega vale yo creo que no deberíamos ni siquiera intentar jugar un un torneo de nivel B yo creo que no o sea yo creo que no yo creo que deberíamos jugar los tipos C y los D a lo mejor eh hacerlo simulado que además tengo ganas ¿qué ha pasado? ah vale que ha sido fuera no me he dado cuenta venga vamos a ello espero que os haya molado espero que se haya bueno que os hayáis portado bien ahí con los comentarios y demás a mí la verdad es que me ha gustado bastante y lo disfruté muchísimo ojo que llega pero ahí lo tenemos ¿vale? aquí poquito a poco somos una joven promesa somos unos mierda somos tenemos 15 años 15 no tenemos 13 ¿no? ¿cuántos años tenemos? a potenciar ojo grito de nadar o me lo ha parecido no no me lo había parecido vale 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 el revés de momento lo falla vale vamos a estirarlo un poquito al drive también a ver si podemos angular aquí un poco y a ver buena bien bien además profundo ¿eh? me gusta ¡loh chaval! ¡qué voloncio! pero ¿y ese cortado tío? ¿qué somos ahora? madre mía vaya cortado de enfermos esto que es padel y no me da cuenta víbora ¿no? venga apretamos ahí un poquito igual estoy apretando demasiado el aliento se nos baja pero bueno vamos a ir probando todo de momento a dos juegos por set ya sabéis estos torneos que son más chiquitillos luego en ajustes pues los iré cambiando estaría guay que pudieras cambiarlos desde como tiene el toe spin o como tiene el tenis el tenis world tour no sé si lo tiene pero el tie break eso sí que lo tiene ¿vale? estaría bien el poder cambiarlo ¿no? decir vale los futuros que sean todos a un set por ejemplo podríamos haber subido buscando el contrapié a ver si la derecha bueno quería invertirme no me da tiempo buena derecha le damos un poquito mejor ¿eh? de fuerza de momento lo estamos le estamos pegando una paliza que flipas saque muy flojo porque sin querer he sacado buena 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 vale intentó acelerar y se le quedó en la red vale estupendo vamos hablando de red ¿qué tal un saque red? ostras chaval oh oh cuidado con el saque que igual lo fallo vale bien buen y que mamón tío mientras los golpes más complicados más le entran es increíble ya se me han quitado la gana de subir buena ese revés me cago en todo me está recordando el partido ese que tuvimos en el que iba un 40 nada me acerqué a la red vamos lo he intimidado gente lo he intimidado me acerqué a la red y empecé a perder puntos pero bueno conseguimos ganar ese ese partido nos costó un poco pero bueno ahí está vale jugamos contra uno de ecuador contra lore 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 vale perfecto bien os comenté en el vídeo anterior que me gustaría saber un poquito específicamente que son estas rayas vale a qué se refieren cada una porque realmente no sé a qué se refiere vale sé que una es la habilidad otra es la máxima mejora que puede estar y tal pero bueno vamos a ello posibilidad de lesión muy baja así me gusta jugamos contra Ronaldinho vale jugamos contra lore 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 vale pues vamos a ello lore colega tú quién eres pregunto pregunto o sea consistencia del revés 19% globo 0 contraataque 16% vale este tío puede ser interesante subir a la red ¿no? por lo que veo es diestro es diestro bueno pues jugamos contra un nota bueno no he mirado la edad que tiene pero vamos vamos no se lo esperaba me ha visto enano me ha visto enano y no se lo esperaba venga espabila vamos aprovechamos hasta que empecemos a tener miedo de él toma remate campeón y saltamos vamos un saludo me voy me voy a quedar aquí no voy a hacer el paralelo mira no sabía qué hacer tenía pensado el paralelo pero me ha visto que no he subido y luego ha dicho la voy a cruzar y ya tarde se te ha ido ahí estás demasiado pronto amigo vale cuidado en el segundo saque a ver vaya bote ¿no? apretamos bien 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 muy buena campeón cuidado que este tío una dejada no tenía mucho punto de dropshot bien no tenía mucho punto en la dejada muchos atributos bien buena vale tranquilidad abriendo ángulos abriendo ángulos contrapié vámonos cortadete una revienta amigo pues casi está fallando por poco entre el dropshot y el paralelo este que ha intentado estamos ganando importante estamos ganando yo creo que no deberíamos técnicamente ganar pero bueno si la tiras fuera el colega ¿qué quieres que te diga? vamos bien buenísima muy bien apretado ¿qué ha hecho? me ha dado con la caña pues de momento un nada 40 vamos increíble vale vamos increíble por el momento y doble falta no puedo que la aprecio dijo me cago en mocoso este que me está ganando no puede ser bueno la mentalidad está ahí amigo jugamos contra Ortiz el 145 y el otro ¿quién era? el 310 pues si ese era el 310 vamos a ver cómo es el 145 por cierto este es Sousa Sousa ¿qué? este no será portugués ¿no? Yao ojo este es el portugués bueno ¿en qué año estamos? es que no sé en qué año estamos claro es que estamos en 2003 tócate los cojones bueno en 2005 y 2000 tal ay es que empezó muy tarde loco qué putada pero bueno veremos a Federer veremos a Novak mucho más adelante a Nadal por supuesto más adelante pero bueno de momento puede estar casi ¿no? por aquí vale de hecho podemos ver el ranking bueno nos da igual ahora mismo vamos a continuar de momento partido de práctica correr correr tenemos aquí también dar formalmente lo de dar formalmente de momento vamos a ir pasando vamos a ir con esto de habilidades partido de práctica vamos a intentar partido de práctica no se puede elegir precisión sí, sí se está eligiendo vale y qué más tenemos aquí lo de correr y si lo de correr pasamos y hacemos otro partido o hacemos pesas por ejemplo potenciales lo ves que aquí tenemos habilidades potenciales y tal entiendo que la habilidad ¿no? vamos a ello de momento vamos a hacer esto así y así probabilidad de lesión el colega vale bastante me lleva súper apretada la cinta el desgraciado peso pesado vale el jugador corre mucho más lento durante 0.3 segundos eso es muy interesante para tirarle de lado a lado ¿no? y nosotros pues ahí estamos con 0 de probabilidad de lesión vale me interesaba verlo vamos a ello no he visto tampoco la edad me tengo que fijar un poquito más tampoco he visto los atributos ojo con la sombra del árbol mola mira mira cómo nos deslizamos ¿lo ves? mira esto tiene sentido si me pongo muy angulado pues el otro se pone muy angulado si me pongo menos angulado pues lo mismo en cambio si saco cortado pues no tiene por qué ponerse angulado porque no lee el saque dentro de lo que cabe oh chaval qué buena buenísima 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 bien se nos está dando mejor la volea lo cual me mola un montón llegamos vale perfecto como no la tienen más alta amigo Diego de momento saque red está haciendo mi punto buenísima sí me tiene que haber movido antes pero fallo fallo intento apuntar lo antes posible para tener mejor colocación ahora sí perfecto no se me ha ido de milagro bueno pero ahí vamos mejorando la volea no me he fijado si realmente se mejora la volea y se mejoran diferentes atributos un cortadete así raro a ver si se come el efecto bimba otro cortado así raro que lo esté flipando y diga este tío no sabe jugar y me está ganando pues pues muy buena venga cuidadito solo cortados vamos a dar todo el asco a decir tío este no sabe hacer otra cosa nada buenísima ojo cuidado que el colega también aprieta el ortiz bueno buscaba el ganador y no lo encontró encontró más el pasillo venga ala 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 vaya mierdón de de golpe vale paralelo otra vez no me pasa que se reposiciona que dice vaya contra pie se reposiciona rápido este tío bueno le hemos sorprendido con nuestro saque saque red espero seguir sorprendiéndole pero claro es que es muy complicado es muy muy complicado bueno bueno el saque debería haber subido joder colega concentración no 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 es que me está teniendo el passing muy muy fácil lo pierdo lo pierdo gente lo pierdo hago como que subo bien 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 lo he despistado lo he despistado completamente ahora no va a saber si subo o no pero si que subo buenísima vamos con dos cojones y ahora vamos a sacarle al centro para que lo flipe un poco y no se lo espere tómalo no se lo ha esperado le hemos variado pues fuera mira se pega un raquetazo como el ruso aquel y dirás cual de los dos hay varios hay varios rusos que se han pegado hostias ¿no? el más reciente ruble diría pero claro ese no fue en la cabeza ese fue en la espinilla que madre mía ¿no? con la rodilla la impotencia gente lo que hace la impotencia subo no subo debería haber subido puede ser ahí va más lento hijo de su prima hijo de su prima vamos vamos venga tenemos la ventajita estamos sacando ahí un poquito raro bien ojo ojo el gruñido del colega este que mal rollo ahí apretamos bueno joder colega pero si es que tú haces un contragolpe que flipas Browstone o sea es peor mierda 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 lo pierdo lo pierdo que bueno eres que bueno no no tenemos alma de campeón gente la habilidad esa que había de alma de campeón yo no sé si le puse estrella o no pero las tenemos o sea está claro que las tenemos joder con el gruñido me ha asustado vale a ver si se sigue invirtiendo y ahora corre vamos vamos ha tenido que recorrer un poquito más de distancia y claro no ha podido golpear epa que subo que no buena cuidado porque el nota usa como la fuerza nuestra a su favor vamos a su favor ya hemos conseguido lo imposible mierda tío no puede fallar esas cosas loco venga no hay que desesperarse hay que meter bola eso es lo primero y ya cuando veamos cuando lo veamos un poquito más seguro como por ejemplo esta bola la apretamos el problema es el contragolpe que realiza y ojo porque está fallando por poco esa red a lo mejor le deberíamos tirar al centro también igual no igual igual al centro no igual un poquito más a su revés vale venga o sea hacia el centro si acaso pero que no se coloque bien de derecha vale un poquito más para no me lo creo tío me ha sacado con él me cago en todo me ha mareado el efecto me ha mareado el efecto ha sacado cortado ¿no? se supone está variando ahora cuidado vale creo que el revés es bastante peor si bien 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 se puede remontar cuidado que aquí no lo ha liado antes madre mía el saque cortado que me ha metido el desgraciado fuera voy a poner nervioso era broma bien buenísima tío es que vaya donde la coloca el colega vale menos mal menos mal porque creo que me había movido demasiado al centro y me podría haber pillado un contrapié fino fino me da miedo me da miedo esa derecha vamos vamos ojo en que tenemos la ventaja para el partido para ganar eh eh fuera vamos 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 yo no sé cómo estoy ganando esto ojo que jugamos la final ya contra de Moliner que es un 390 cuidado por cierto quiero ver un momento a este colega antes ficha del jugador el Ortiz fíjate fíjate la potencia y demás edad 15 años yo soy un mierda bueno vamos a por el siguiente la final esto sería locura vale seguimos así como estamos precisión del revés potencia fuerza un 9.0 y la potencia del drive y demás 5,9 hago esto y pasamos a 5,9 también esto también está en 9 pues no noto diferencia tío no sé en qué hemos mejorado la verdad vamos a poner a un set también porque ya veis que la otra vez hice tres sets y yo creo que se me da mejor partidos más largos se me dan mejor pero tampoco quiero alargarlo exagerado ojo lleva la camiseta esta de Carlitos Alcaraz esta es una rayada en las rayas estas y tal no está mal mal hecha yo también la hice pero en el Fats y no me salió tampoco mal la verdad vale este colega este colega tiene 14 años nosotros cuántos años tenemos tío 13 o cuánto 14 vale claro porque iba a decir porque estamos ya en febrero en qué mes estamos ya hemos pasado febrero ya hemos cumplido edad espero que sí ¿no? bueno no lo sé vamos a ello vámonos sacamos nosotros vamos a hacer la la típica nos tendrá estudiado y sabrá que en el no vale que en nuestro primer servicio sacamos y boleamos de momento agresividad a tope que estamos bien que buena estamos fresquísimos ahora mismo y he querido sacar al centro por variar vale bien me entra el saque que no sabía yo si me iba a entrar cuidado con este tío tampoco he visto muy bien qué es lo que tenía pero creo que era peor en el revés ¿no? como de costumbre revés a una mano me encanta wow me encanta la verdad venga pekin cañote el liftaete te salió mal venga va buscará el pasillo esta vez ya está se aplaude ya está o sea tampoco hay tampoco hay mucho más vamos a intentar engañarlo mierda el saque bro el saque venga va va por cierto estamos sacando a 101 kilómetros hora hemos mejorado la fuerza buenísima buenísima me la como me la he comido he tirado flojo asegurando porque es que estaba muy mal colocado qué lástima ah buena tranquilidad y aquí apretamos si podemos si podemos que de momento no bien que se tenga que mover él también lo ves se mueve no golpea parado le cuesta más lo estabilizamos venga sirviendo para perder decía un cortado raro no está acostumbrado un cortado derecha mira que buena pero es que la tira super alta el desgraciado que buena revés contra revés está claro que me gana él también te digo nada bien llegamos puñito y de momento esto es aguantar gente aquí a este nivel por lo general gana el que menos falla gana el que más aguanta es el nivel amateur es el nivel de los mancos es el nivel en el que estamos todos prácticamente en verdad bueno inferior estamos nosotros o casi todos ¿no? venga va bien angulado ahí buena vamos a subir sin miedo que grande que grande nuestra primera vez que subimos nos aplaude todo si si hemos abierto bien los ángulos y demás y cuando hemos visto la oportunidad de subir hemos subido sin miedo aunque un poquito de miedo teníamos no se vamos a tirar al centro también a ver que hace buena buena vale bien 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 estamos ya acostumbrándonos un poquito al juego y como digo con la ayuda esta de de movimiento vamos estupendamente vamos 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 pues ahí lo tenemos ahí lo tenemos el tontito hemos ganado Lima muy bien por la parte de América tenemos que empezar a ir a Europa vale y también tendremos que aumentar la dificultad un poquito por lo que ve aunque realmente no es por la dificultad realmente es que en los contrarios fallan más en todo el rollo y tiene sentido pero bueno igual si les subo un poquito la dificultad igual hacen más ganadores o les corre un poquito más la bola lo que no quiero tampoco es que empiecen a pillar todas y que todas le entren porque tampoco es tan realista yo porque no me juego los tiros pero los que me juego a lo mejor me entran un 70% vale vamos a pasar y vámonos que nos vamos del tirón Lima Placa mira ranking 48 de loco ranking 27 en carrera es que hemos ganado .70 es que ¿qué torneo hemos ganado? ¿uno de tipo ¿qué? ¿de tipo C o de tipo B? fíjate estamos en el 48 por aquí mejores subidas y peores caídas ya lo vemos de locos ¿eh? el de Moliner este ha pillado 292 puntos ¿vale? hecho y desea volver Zapopan en la semana 11 ¿qué? no no vamos a volver al centro porque creo que tenemos el siguiente torneo ya ¿veis? muy bien muy bien muy bien a ver torneo siguiente tal vamos a irnos a grado A ¿no? entiendo cómo va esto claro ah es que grado A es que ojo que estamos subiendo mucho de categoría grado A yo creo que se merece ya partidos más alto en cuanto a en cuanto a a sets diría yo ¿no? a lo mejor poner dos sets por ejemplo podría estar o sea tres sets me refiero al mejor de tres sets podría ser interesante vale estamos ahora mismo en la semana 10 vamos para aquí México tenemos un grado D así que esto va a ser perfecto para investigar el tema de la simulación y luego tendríamos partidos como este que también es un D que es en España podríamos jugarlo o podríamos simularlo que es lo que yo haré creo pero antes tenemos que ver el sí antes tenemos que ver el partido este vale a ver cómo a ver cómo va lo de la simulación todo lo que me podéis poner en los comentarios de ayudas y demás se agradece un montón vale vamos a ello de momento vamos a darle nada tres días también venga y nos vamos aquí nos cuesta 500 porque estamos más cerca porque viajamos desde Lima vale fíjate las pérdidas que tengo o sea yo estoy ganando los torneos pero la economía no sé qué pasa no sé qué pasa con la economía somos el número uno favorito y tienen aquí el último aceptado directamente ¿no? el loser no sé no sé qué es lo que es pero vale jugar partido es categoría D somos estos de aquí vale vamos a a hecho y jugamos contra este pringao este pringao que tiene potencia 0% o sea no le va la bola y demás no sé llámame loco pero creo que vamos a perder creo que vamos a perder vamos a hacer que sea la ah la CPU está el profesional pues deberíamos dejarlo en junior ¿no? igualado no digo yo hombre técnicamente vamos a ponerle un subnivel 5 ¿no? o 6 a ver a ver qué pasa a ver qué pasa un set aquí podemos subir los sets por ejemplo a ver qué pasa también coincidencia basada en texto vale podemos hacer el primer partido en texto por ejemplo que es así vale empezar partido y la velocidad puede ser por punto y fíjate vale vamos viendo ¿veis? 30 40 el tontito madre mía como ha empezado rompiendo ojo cuidado con su saque error error me cago en todo que te han roto el ton el ton me estás rayando que estás perdiendo todo error otro error espérate 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 vamos a bajar la velocidad del partido un momento esto que es super bono de dropshot no subida de experiencia esto como va bulldog que te están reventando o sea has empezado muy fuerte pero passing ganador ole bono de aceleración super bono de velocidad de juego bono de dropshot esto que es ni idea bueno pues vamos a perder vamos por juego de momento hemos perdido dos pero tío pues ya vemos lo que pasa ojo ojo remontada épica remontada épica dos vale 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 quiebre mierda cuatro mierda quiebre mierda hemos perdido hemos perdido tío hemos perdido al final nos han quebrado dos veces ¿no? pues vale ¿deseas volver próximo torneo en Vinaros? ¿eso dónde es? vamos a poner que no porque son pocas semanas creo si no me equivoco voy a ver un momento dónde era ah era en España me cago en panini loco pues bastante fail ¿no? pues bastante bastante fail la verdad fíjate menos seis menos siete hombre hombre yo diría que a lo mejor me debería poner más en profesional porque yo lo habría ganado ¿no? entiendo sí vamos a volver ya al centro me cuesta mil cuatrocientos pero da igual si es que es en España y vamos a darle vale de momento vamos bien lo que pasa es que quiero seguir mejorando todo un poquito en cuanto a fuerza en fuerza estamos ya bastante bien creo que deberíamos intentar física y motivación partido de práctica es aleatorio no me interesa que sea aleatorio taladro de golpe derecha ejercicio mejora el revés saque esto que es mejora el golpe derecha y revés pues venga vamos a darle fuerza ¿vale? y aquí partido de práctica ¿no? vamos a darle también mítines de momento precisión y vámonos España vale pues son trescientos pavos y vamos a ello problema que vamos a perder de nuevo ¿no? y tampoco es plan yo tampoco quiero que pierda así por la cara porque claro yo jugándolo ya lo habéis visto o sea ya gano contra esos chavales lo veis es que tiene esto esto se debe ganar gente estos primeros torneos vamos a al menos intentar quitarnos algunas cosas para acelerar el modo carrera y tampoco convertirlo en nada locura ¿no? vamos a ponerlo CPU y vamos a darle en partido 3D en tiempo real a ver que tal fíjate aquí lo tenemos tenemos para avanzar rápido tenemos para decirle venga ahora saque red por ejemplo reagrupación esto que mierda es primer saque y segundo retorno que guapo reagrupación ojo ojo el globo pero ha sido perfecto bueno y el otro la falla pero por poco multa vale distancia referida gasto de energía apuntar derecha contra el revés apuntar derecha contra el revés podemos intentar hacerlo guardar estrategia para ir cambiando eso está muy guay esto que es subida de experiencia ¿cómo? necesitas 4 puntos y tengo 49 por 2 puntos no entiendo para el partido 31 necesitas 40 puntos es que no entiendo esto que es 31% de bonus vamos a darle yo que sé multa 0.1 que buena que buena colega mira el revés igualito que yo la verdad que la máquina aquí es un poquito mejor que yo diría si si además está apretando todas las bolas bueno 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 lo tienes ya contra las cuerdas ¿no? fuera bien visto vale vamos a ir avanzando rápido mira avanza el siguiente juego ¿cómo va? 40 nada vale siguiente juego lo hemos ganado vale y ahora podemos ir avanza rápido al siguiente conjunto ah mira el siguiente punto 15 iguales 15 30 15 40 eso está muy guay vale vamos a avanzar al máximo 3-2 3-2 hemos ganado el primer set y el segundo 3-1 al final bien 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 bueno bien lo ves esto ya es otra cosa y tenemos aquí aprendiendo de de ropes ropes no es cuerda o algo así aprendiendo no sé lo que es ropes vale pues vamos al siguiente ¿no? contra capello capello me suena ¿no será ese que avanzó tanto? no lo sé hecho aquí está el colega ya veis que es un poquito mejor vamos a a hacerlo automático al mejor de 3-1 no vamos a poner uno basar en texto por ejemplo y empezar partido y mostrar resultados y a tomar por culo hemos ganado hemos perdido hemos perdido tío que putada vale bueno es lo que hay a ver a mí personalmente me gustaría como que empezar a ganar torneos o tener más probabilidades no empezar a perder en segunda ronda tío porque si lo juego lo puedo ganar más que nada porque los demás fallan mucho pero igual deberíamos cambiar la estrategia igual es fallo de la estrategia nuestra ¿no? por parte de la IA la IA al final está usando una estrategia si usamos la de aguantar la bola a lo mejor así ganaríamos más partidos al menos en los torneos D pero bueno vale ahora calendario calendario ¿qué es o cuál es el próximo torneo? es Marruecos podríamos jugarlo o pasamos estaría feo ya dejarlo ¿no? deberás pagar una multa de cero pues mira vamos a pasar y vamos a dejar de momento de jugar vamos a jugar el de Italia que es un grado B que por cierto el otro que gané fue en Lima un grado C vale pues vamos a irnos a Italia lo que pasa es que no ganamos dinero para nada ¿no? en los torneos lo cual es un poquito loco aquí tenemos un grado C deberíamos mantenernos para intentar aprovechar Italia y luego el siguiente torneo ya es a tomar por cool vale pues creo que deberíamos deberíamos intentarlo porque claro grado A grado A no tenemos prácticamente grados A tenemos grado doble A pero eso lo veré más más adelante vale vamos a ello vamos a ello 10 coma tanto precisión del revés esto hemos mejorado algo algo es algo así que bien hecho y vamos a ello el siguiente torneo ¿cuál es? próximo torneo Santa Croce en semana 20 vale pues vamos a ir mejorando las movidas estas vale vamos mejorando poco a poco como veis ni tan mal vamos a ir cambiando alguna cosita esto yo creo que tenía para guardarse y demás pero bueno taladro golpe derecha saque podemos mejorar el saque un poquito pero en principio no me interesaría un punto de experiencia lo de los puntos de experiencia no sé cómo va no sé muy bien cómo va pero bueno de momento mejorando la precisión ahí a tope bien me gusta y vamos a ir cambiando la potencia no las habilidades pero yéndonos a fuerza vamos a poner potenciales aquí también por probar y tenemos ya el partido que sería ahí vale pues venga vamos a darle que es en Francia ¿no? se supone vale este ojo en grado B este ya es importante y es chungo nosotros somos el 76 Fabio Fongini está por aquí Fabio Fongini ¿quién más tenemos por aquí? Ramos Viñolas y no conozco ahora mismo a ninguno Ferrari el coche vámonos vamos a jugar ojo que jugaríamos contra Fongini ojo cuidado vale de aquí no estamos nada mal así que perfecto vamos a a continuar y vamos a jugarlo nosotros vamos a jugarlo vale es un colega que podemos ganar técnicamente así que vamos a ello a 13 no a 1 vale vamos a ello a 1 a priori vale problema y el marcador y el marcador gente bueno pues es lo que hay ¿no? es lo que hay bien buenísima vale 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 fuera vamos vamos primer punto ganado el nota es altito luego jugaríamos a lo mejor contra Fabio Fongini no me he fijado yo muy bien que buena que buena como vamos moviendo ni sin el apuntado si señor en que momento me quita el apuntado pregunto pero bueno también iremos mejorando la precisión así que la precisión también se va a ir notando y vamos a ir realizando pues golpes más más precisos y también un poquito más de fuerza como veis acelerando más la bola y ahí bueno pues liándola un poco bueno tenemos el ganador quizás un listado angulado hubiese sido más interesante pero bueno ya veis fallan mucho así que vamos a intentar aprovechar eso vale cuidado que aprieta fuerísima así que perfecto primer primer juego ganado vale bien colocada bien colocada buenísima bueno 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 lo que no le ha entrado lo que no le ha entrado de milagro bueno no sé si de milagro a lo mejor se le ha quedado mucho en la red pero puff ha sido el problema de la volea ¿no? malísimo malísimo con el cordaje feo que me lleva de la raqueta loco bien poquito a poco buenísima esa podríamos haber subido pero prefiero reventarla un poco ahí está intento realizar golpes más profundos buenísima esa brutal brutal no vea como estoy jugando o sea vaya locura y para cerrar ya sabes que ¿no? mierda me ha visto las intenciones pensará que no voy a subir ahora ¿no? buenísima no hijo de su prima y llega tío y llega y llega tío y llega con toda la suerte con toda la maldita suerte vaya golpe ¿no? vaya pedazo de golpe he tenido suerte un poquito obviamente no quería colocarla tan ahí o sea quería pero a la vez obviamente no sabía que iba a colocarla ahí Fabio Fognini jugamos contra el top número uno del torneo vamos a ver qué tal ¿no? vamos a ver qué tal voy a cambiar esto por mítines mítines sí fuerza o consistencia equilibrado equilibrado hecho bueno ya veis cómo está el colega vamos a subirle un nivel ya porque hemos ganado también y me parecería de hecho me parecería escandaloso que le ganáramos escandaloso me parecería pero ahí vamos a estar nosotros le hemos subido a nivel 5 Fognini tú ya vemos todo lo que tiene aquí de atributo edad 15 años ranking de entrada 2 bueno ya peloteando se nota que el colega golpea más duro y todo el rollo nosotros nos vamos a chantar por supuesto que no por supuesto que no espérate que llega todo que llega todo no mierda hijo de sus prima se nota se nota la velocidad llega esa crack esa ya no vamos creerá que soy un jugador saque red pero le hago ese quiebro y la tira afuera vamos me encanta porque este juego parece que es de verdad tronco de verdad y ahora le vamos a cambiar un poco el lado para que lo flipe la tire también fuera a ser posible cortado vamos 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 pues Gini te queda todavía mucho que aprender y reventar con esa derecha la hemos vale me salgo de la pantalla por cierto el juego tiene una vista en primera persona a la a Pekín una vista en primera persona la podríamos probar también algún día aunque no sé yo si me convence en modo carrera la verdad buena 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 he estado muy bien buenísima buenísima venga bien que la pelota las pelotas altas son horribles tío de verdad para mí para mí personalmente las bolas que están están a estas no sé darle tío a esas bolas bueno pues de momento ganando ¿no? bien creía que iba a subir por un momento y por eso por eso he acelerado y la verdad que lo he pillado como que estaba muy cercano en la línea de fondo y como que se metía a ver cuidado aquí que me puede reventar buena Pablo digo Tito bien le cambiamos un poquito a la derecha nos abre está jugando un poquito cruzado vale le tiramos el contrapié quería invertirme derecha realmente pero apretamos ahí un poquito más y ahora jugamos con el ángulo buenísimo y apretamos que corra que corra que corra bien 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 cambiamos al revés un poquito que nos gusta también bastante seguimos con su revés nos recolocamos apretamos ojo apretamos más bien el cortado y falla él desgaste puro ya sabéis que Fogini también es un jugador de fondo nos gusta el revés pero igual deberíamos cuidado aquí me la he jugado me la he jugado me la he jugado he visto ahí el hueco y me he llenado de bola venga va venga a ver si podemos tengo una gana de poder apretar buena derecha no hombre no no hombre no tío 30 iguales tengo una gana de apretar el resto pero es que hay que mejorar mucho la fuerza hay que mejorar mucho todas las cosas bien que mamón que buena pablo muy buena muy buena bien colocada tiene un poquito de suerte la he colocado increíble porque se me ha desviado más red a segundo o sea cuidado quiero decir segundo no primer saque vale intentamos buscar el contrapié vamos se la ha jugado pues Fongini perdiendo la cabeza un día más ok ok felicitaciones y tanto chaval que acabó de ganar a Fabio Fongini y estamos en grado B estamos en grado B B B B B de Visco mejor de vaca de Visco va a ser que no calendario y que tenemos por aquí de momento vamos a continuar con esto tenemos la volea que no la practicamos mucho la verdad pero no funciona y en principio pues seguimos vale jugamos contra el holandés Uta 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 pues venga vamos a darle ya no hay mucho más que añadir no hay mucho más que añadir de momento solo pista de tierra voy a quitar también lo de la colocación gente no sé si os parece bien o no pero creo que la voy a quitar primero porque esto es feo como te entre te pego vale bien 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 chaval un buen ángulo de aproximación que hemos hecho el nota este es alto apretamos apretamos y apretamos vale bien vale 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 me ha pillado me ha pillado me ha pillado muy muy empanado ok el galung es alto el colega es bastante alto vale se la jugó se veía te has quedado con el cuerpo muy abierto amigo te has quedado con el cuerpo muy de cara dale más de laito amigo dale más de laito deja el golpeo de frente para nadal y compañía venga 1540 de momento vamos muy bien angulamos y apretamos buf buena 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 bola en tal no hombre no le iba a hacer un globo pero bien jugado bien jugado me remontará a ver o puede ser vale bien buenísima vale tranquilidad que se tenga que acercar como veis no hombre no de frente le he dado de frente tío quería darle de revés cabo en panini pues remontada no remontada es cuando te supera si te igualas no es remontada supuestamente vamos a intentar que nos remonte un avión por ahí nosotros concentrados y el otro se despista bien 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 venga uno más eh yo creo que los torneos D deberíamos empezar ya a ganarlos como en plan automático y jugar los torneos B A no sería lo suyo o a lo mejor el A demasiado pronto que buena ojo buen globo no no te estás moviendo muy lento bueno espérate se está moviendo muy lento pero ha llegado pues otro globo a ver ahí en el lado del revés duele más uy cuidado que te caes vaya un taco amigos vaya globaco y vaya todo buenísima llegan buena he apretado buena ¿quién somos ahora? Carlitos Alcaraz toma nos invertimos bueno bueno menos mal menos mal bien jugado pero joder eso le llega a entrar y yo no la pillo buenísima creía que iba a tirar de paralelo al final buenísima buenísima también para terminar de subir no que putada vale eso lo tenemos que mejorar claro es que no hemos practicado el remate ¿sabes? cuando nos vamos hacia atrás y hemos apuntado al final muy muy a la red bien no me lo creo tío está saliendo todo me va a romper no quiero que me rompa no quiero que me rompa vamos a hacerle el engaño en plan subo pero no mierda muy mal colocado pues uno iguales se nos complica una de las primeras roturas que hemos tenido vamos a ver si podemos romperle también al final esto es lo que pasa en los torneos buena me la he jugado intento pillar el contrapié uff ah tío me ha votado doble me ha votado doble creo estaba pensando en un globo pero digo se me va a ir se me va a ir el no está mejorado what chaval nada imposible entre ir hacia allí y apuntar pues obviamente no da tiempo y apuntar a la izquierda es el sistema de del juego si llegas y tiene sentido ¿no? porque al llegar tarde ¿hacia dónde va la bola? pues la bola se abre ¿no? vale al centro porque estaba muy pegado y los pies los tenía lentos venga vamos a ir a centrarnos ya bien ese paralelo buena su revés no es malo ¿eh? y siempre tira aquí de de cruzado fíjate buena y aquí lo deberíamos tener pero tenemos que tener quizás más paciencia uff hay que romperle como sea tío cuidado que estaba mal colocado apretamos ahí a ver si se come la bola no viene el cortado a ver el paralelo buena buenísima a ver si aquí por si acaso mierda le ha entrado vale cuidado que aquí juega angulado con el revés lo que pasa que no no y a mi me la cantan fuera tío joder a mi me la cantan fuera pues 40 15 se complica se complica si hacemos algo que no se espere mierda llega 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 no no creía que llegaba más atrás que lo que pasa es que no me quería ir más para atrás porque entonces le iba a golpear hacia abajo tengo que calcular mejor eso buenísima llega en el mamón ese es el problema que llega esta gente llega tío al revés me la tira cruzada hijo mío pero tan cruzada me cago en todo bro vale vamos a intentarlo otra vez no ahora buenísima bueno llega a meter el paralelo y casi sacamos puñito lo intentamos ahora o no iba a subir recto recto hacia la izquierda ojo espérate cuida con el saque bien me ha entrado buenísima pablo buenísima me intenta pillar el contrapié me va a intentar tirar cruzado paralelo globo vale bien el globo viene el globo va a llegar si llega buen ángulo buenísimo que dices llegaba bien pero joder lo que hay que lo que hay que meter lo que hay que meter mierda 93 kilómetros ahora a ver ahora 71 hemos mejorado me ha acojonado tío bien perfecto tío hemos mejorado también un poquito el segundo saque al final tenemos más fuerza ¿tenemos más altura o soy yo? no no igual sí buenísima no 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 que has hecho amigo que has hecho que has hecho madre mía demuéstrale los tiebreak como te los tomas tú amigo ahí está habéis visto que no he cubierto nada el paralelo porque tengo porque tengo estudiado a mi rival tengo estudiado a mi rival y ahora le voy a cambiar un poquito al revés que no se lo espere buena cuidado aquí mira como lo conozco ya vale cuidado con el ángulo buena vale tranquilidad al centro la coloca muy bien cuidado aquí otra vez el ángulo no ojo que no me lo esperaba ah se nos ha quedado un poco corto bien menos mal tío si llega a echar más para atrás yo creo que lo remata porque el nota bajito no es bien esa me tira otra vez paralela y luego ya me cambia y aquí vamos a subir cruzado madre mía o sea me llega a ser paralelo y me mete el punto pero ya conozco su juego ya ya conozco que si le tiro al revés me la va a tirar cruzada que guapo tío cada jugador ahí con su estrategia su y tienes que jugar 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 para darte cuenta claro de momento saques muy muy cortitos o sea muy flojitos también te digo que este midiendo lo que tiene que medir saca flojo hostia que le ha entrado tío creía que se le quedaba me la juego no no me la voy a jugar esta vez lo ves no me la ha jugado porque porque ha sido un saque tan malo y menos mal que no me la ha jugado porque iba paralela paralelo lo veis o sea cruzado vamos vamos o sea ya estoy hasta adivinando los golpes las bolas ¿sabes? y ahora le voy a marear que no sepa quería que iba a subir qué lástima que no subas amigo buena cuidado como veía yo el ángulo cuidado otra vez bien y apretamos creía que iba a ser el paralelo no llegaba de todas formas está variando está variando por supuesto algo tiene que hacer fuera ¿no? vale cuidadito con los errores no forzados no quiera ganar el punto con un ganador porque no hace falta buena buena bueno buena tito vamos vaya golpe lo siento pero vaya golpe que me acabo de sacar como he apretado ese angulito que tampoco ha sido un ángulo increíble toma vamos ahí tenemos el ganador bueno el ganador sí señor ha costado ha costado siguiente ronda semifinal bueno 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 semifinal o final a ver o si no se juega esta semana la próxima semana de entrar el tiempo al próximo partido sí claro vale vale me estaba rayando jugamos semifinal sí contra un croata ya he jugado contra este quien eres tú marín zílic marín zílic cuando he visto m zílic he dicho a ver espérate el saque como está bueno pues tiene mucha a ver chavalote que tienes 14 años yo creo que si te vas un poquito al saque yo creo que puede ser de los mejores no sé llámame loco bueno pues vamos a intentar jugar contra marín zílic ganarle y todo el rollo nosotros como vamos de momento aquí estamos con 15 tal fuerza hemos aumentado velocidad también tenemos un poquito más de cosas pero bueno vamos a ello este va a ser alto debería ser alto venga vamos a ello bueno a Pekín que se nos ha ido sube del tirón mierda mierda tío me la ha jugado muchísimo me gusta me gusta que suba ha tenido una oportunidad de subir en el resto y de locos no he subido a lo mejor debería haber subido tío pero no sabía muy bien cómo jugaba se pone muy atrás intentar bien buena tío no fallece solo no fallece solo que buen saque joder vale como he podido bien bueno intentando buscar la línea y luego subir al colega vale veo que quiere hacer muchos ataques o sea paralelos ejemplo y luego subir a lo mejor pero le abro bien el ángulo hijo de su prima me he equivocado tenía que haber jugado listado para que la bola se quedara más enredada más abajo y me he equivocado con el golpe plano buena a ver aquí cuidado no hombre no lo sabía pues acabamos de perder el primer juego tío saque red o qué no no le hace falta cuando vea los golpes estos potentes pues los la reventará y ya está de momento el nota este saca 122 vamos a ver también los diferentes saques que tiene el segundo saque a 105 buenísima buenísima estoy intentando apretar yo también sube el desgraciado este es alto vamos a por el revés va a ser molesto red o sea red le digo línea hemos hecho un remate la altura del bote no hombre no estamos fallando muchos puntos no es nuestro partido no es nuestro partido este estamos ya fatigados o qué va a subir pues toma para que subas no hemos colocado muy bien no hemos podido apuntar y colocarla más o menos bien yo creo que es mejor cruzado que paralelo porque el paralelo se nos puede ir mucho y si no se nos va y se nos queda centrado pues lo remata o sea lo golea bien 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 está perdiendo la cabeza se le ven los gestos y nosotros estamos tomando más conciencia del partido ¿qué haces tío? ha sido decirlo tío pues toma conciencia toma conciencia venga a ver si podemos apretar el segundo también lo aprieta cuidado aquí cuidado aquí con el paralelo o lo que sea a subir o no de momento no estoy esperando a que suba en verdad pues ahora va a subir mierda es lo que hay ¿no? es lo que hay vale bien jugado próximo torneo dentro de poco así que no vamos a ir al entrenamiento o sea no vamos a ir a España a la academia ni nada y vamos a pero faltamos al cole ¿no? ¿cómo va esto? ah vale digital ¿no? o sea por internet ok calendario el siguiente torneo es aquí en Italia de nuevo pero claro ¿cuál hemos jugado nosotros? hemos jugado este hemos jugado un grado B es que era un grado B amigos ahora vamos a jugar un grado C y va a ser mejor va a ser más fácil y se va a notar y luego ya practicaremos ¿vale? vamos a por a por ese torneo ¿vale? subimos un poquito de ranking que no está nada mal subir ranking ¿vale? perfecto seguimos subiendo muchísimo 39 ta 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 Zilic también ha subido al final ¿cuánto ha subido? 21 torneo 7 tal 14 años de edad nosotros tenemos también 14 y el verdugo este tiene 13 13 5 torneos y punto 110 ojo cuidado con ese el hanshank cuidado con ese tío por cierto está claro que si pudiéramos entrenar algún pro de aquí no estaría nada mal ¿eh? no estaría nada nada mal ¿desea volver? ver ¿no? lo que deseo ahora mismo es ver no puedo ver el ranking no puedo ver el ranking se podrá ver el ranking ¿no? vale aquí está lo del ranking perfecto vale y fíjate Fabio Fondini número 1 está aquí Bautista Gut vamos a poner por países vamos a buscar España Bautista Gut Andújar Ramos Viñolas Granollers Verdasco este es nuestro Verdasco Verdasco Crespo ahora me entero ¿no? no este no es el Verdasco ¿no? porque el Verdasco es de zurdo que yo sepa así que este es otro además este es Marco vale me raya yo solo ¿no? vale pero Nadal de momento no está ¿no? y por aquí obviamente tampoco ¿dónde está Españita? en teoría no está ¿no? vale pero esto y Federer Federer sí que tiene que estar pero claro en la otra parte ¿no? espérate ¿a dónde me voy? Venezuela Suecia Suiza Babrinca por aquí está Babrinca Babrinca ¿qué edad tiene ahora mismo? tiene 18 justo mira el Babrinca ¿eh? se le parece y todo me cago en paní loco eh está ahí a tope el coleguita vale 18 con lo cual el Federer tiene que tener un poquito más ¿no? en teoría o sea que ya debería estar jugando pero no lo encuentro sistema de entradas es lo mismo ¿no? vale 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 o sea ah gira juvenil vale aquí gira profesional aquí sí lo vamos a encontrar vale aquí sí lo vamos a encontrar porque entiendo que Nadal Moyá está por aquí Feliciano López ferrero vamos a poder jugar contra ferrero quizás Fernando Verdasco Rafael Nadal aquí está con 16 años ahí está nosotros deberíamos hacernos profesional también con 16 ¿eh? Tai Ferrer tío que guay y por supuesto por supuesto si nos vamos a Suiza pues por aquí tiene que estar nuestro querido aquí está Roger Federer top 3 del mundo y aquí lo vemos ¿eh? míralo mira bueno míralo chaval míralo bestialidad ¿no? ya llegaremos ya llegaremos gente ya llegaremos vamos a irnos al ranking un momento Andrea Gassi Hey Will Ferrer fue increíble Heman Rodin Alvadian también está por ahí qué guapo tío Tommy Robledo vale pues vamos a ello tío muy muy motivado semana siguiente y se supone que baratito ok y vamos a ello mira Gaelmon Fields nos tocaría Gaelmon Fields ese va a correr bastante y más ese tiene que tener 16 o por ahí así que vamos a intentar ganar esto por supuesto y vamos a ello vámonos que nos vamos contra eh o Dussek siempre miro aquí abajo pero está aquí también André Dussek vale Checo pues vamos a por él va a ser este el último torneo que vamos a jugar pero yo creo que bien a ver si lo podemos ganar que este es un tipo un tipo C un tipo D y tenía que quitar buena claro tío si me estoy echando para atrás no me da tiempo a apuntar cago en todo con el apuntado tío ese sistema no me gusta voy a crear yo uno mío propio que va a ser la leche y no va a haber problemas en ese sentido va a ser más complejo sí en principio sí buenísimo apretamos ahora nosotros ¿no? ¿o qué pasa? ¿eh? un saludo para ti vamos vamos a ver si puedo seguir no 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 vale cuidado bien 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 aquí apretamos aquí apretamos no 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 me voy para atrás a los pies que asqueroso la red me ha ayudado ¿eh? la red me ha ayudado buena tendríamos que haber subido o menos mal que no subido también te digo buenísima vamos poquito a poco ¿eh? con calma venga va do se como veis me re pua chaval vaya ya estamos apretando ¿eh? vale dejamos de apretar un poquito para apretar ahora vale me gustaría eso es eso es nuestro uno de los primeros ganadores que hemos hecho me gustaría como ajustar más tío pero buena buenísima ah que complicado moverse hacia la izquierda tío después de haberse ido hacia adelante como que hay una penalización de aceleración por la inercia lo que sea casi campeón bien intentado pero no vamos a ello vamos a ello que jugamos luego contra Galmon Fields eh buena nada tío de locos voy a dejar de subir ¿eh? o sea me rayo me caí con el rabillo del ojo vale bien 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 buena buenísima que buena tú también ¿eh? venga vamos apretamos vamos velocidad a la bola tranquilidad al centro y ahí ya definimos ¿vale? bien bien vamos contra el Dussek Dussek me puede sonar un poco puede ser ¿eh? puede ser que el tenista este también exista vamos busca los paralelos este tío busca un poquito más los paralelos venga no voy a aplaudirle el público ¿eh? fuera fuera quiero hacer dejadas también pero no me atrevo porque en el vídeo anterior intenté hacerlas pero como que no tenía suficientes precisión y habilidad y ahora no la voy a hacer obviamente pero me molaría sabía que iba a buscar el paralelo tío es que lo sabía es que lo sabía es que lo sabía es que tienen patrones tío cada uno tiene un patrón y eso mola un montón ¡ojo! ha perdido Monfields bueno es que claro ha jugado clasificatorios fíjate vamos a verlo el Monfields ah que lástima me han quitado la posibilidad estaría güey que se pudiera rotar ¿no? el colega 16 años pues tío la derecha no la tienen muy avanzada todavía amigo tienes que mejorar esa derecha yo creo que si le das una oportunidad a tu derecha igual sobresale vale Dolgopolov también está por aquí Moti Petrov Petrov me recuerda más al ajedrez que otra cosa vale contra Escubor venga uy vamos a ello vamos a ello vámonos estamos en la en los cuartos de final nos quedan dos partidos más después de este la semis y la final vamos a ello en Rapiduti Rapiduti pierdo pierdo directamente también tendría que estudiar un poco vale bien 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 tendría que estudiar un poco y prestarle más atención a los que tengo delante pero claro entiendo que son peores que yo por lo tanto pues tampoco presto mucha atención a las debilidades suyas buenísimas guau chaval que buen revés y como intentó engañar con el cuerpo que parecía paralelo pero con el giro rápido ha jugado el cruzado intentamos engañar nosotros también vale le sale muy bien ese cruzado así que guau y el paralelo también de locos de locos aplaudimos vale vamos a jugarle más a la derecha bien bueno 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 este quien es este quien es vale igual igual perdemos aquí y no está mal al final son cuartos de final pero me molaría ganar mira que ángulo es que claro luego juega paralelo bien bien claro con la visera que me llevan no has visto la bola loco vale intenta apretar el paralelo y aquí a ver donde la echa ahora paralelo si y ahora cruzado y ahora paralelo no no bien ya vamos entendiendo su juego ya vamos entendiendo su mecánica si ganamos este juego sería super vital vale vamos paralelo jugará a la red perfecto está intentando variar o que de momento parece que su revés va angulado y luego paralelo vamos a ver si podemos hacer algo vamos doble falta tío se ha rayado porque lo hemos leído se ha rayado porque lo hemos leído vale cuidado aquí vale vale tranquilidad nos invertimos y fuera bien 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 patina mucho el colega patina mucho se supone que el primero es angulado vamos a jugárnosla hijo de su prima tío saque un poquito diferente vale no sé con qué era el saque este no sé si era listado o qué luego lo probaré otra vez a ver si me entra intento apretar buena bien fuera 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 sacamos puñito vamos no me sale el saque este no sé si suelto demasiado pronto o al contrario o yo qué sé si es que se le ha dejado huevo loco si es que qué quieres que haga ahí tendré que darle más velocidad ¿no? bueno 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 es que me cago en tu prima venga un buen saque un saque diferente bien me ha entrado ¿cómo es el saque? bien apretando cortado va a jugar lo que ya sabemos cuidado bien 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 cuidado buena vamos vamos insistiendo tío que el revés me causa menos problemas y la derecha esa es cuanto menos complicada por eso le saco al revés no tío no 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 mierda no hombre no vale el paralelo buena cuidado con el cruzado como lo sabía nada muy buena tío joder su prima mierda mierda tío no sé si tendría que haber subido o algo venga campeón venga campeón tenemos que ganar tenemos que romper y ganar nuestro saque buenísimo el paralelo cuidado vale cuidado con su paralelo también buscamos el contrapié a ver si le puede dar más incómodo el mamón no falla una y cuidado aquí ya mierda al revés que es más chungo vale no he visto la bola tío no he visto la bola mira mira que hay una marca en el suelo también vale cuidado con la derecha ojo vamos 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 muy apurado el listado angulado pero es que era eso o globo ¿no? buen paralelo ¿qué haces puto imbécil? tito venga va pabila tenías que haberle jugado al revés no el paralelo que querías hacer pero me la he me la he jugado pero que flipas está variando ahora un poco pero ya vuelve muy buena esa no me lo creo tío si no me da tiempo tendría que haber la volea puede ser 30-40 se nos complica el partido al centro a ver qué hace buena se le va la olla él también falla tío él también tiene problemas de posicionamiento sobre todo al centro ¿no? la pelota le va al centro como duda ¿no? no sabe si revejo derecha o qué mira 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 está fallando esa ese golpe lo falla lo que pasa que el contrario como que no tiene estrés ni nada tío y eso me raya vale cuidado aquí bien el globo no sale muy bien el globo cuidado que antes la devolvió vamos estamos apretando aquí estamos apretando bastante bien menos mal que ha fallado buena ojo buenísima buenísima que corra corre corre nada nada lo he reventado lo he reventado lo he reventado me la juego ya le salía muy bien el paralelo y digo jugarme lo va a ser demasiado exagerado pero re vamos a cambiarle vamos a tirarle un poquito más al cuerpo lo que pasa que he tardado en soltar vale y ahora tengo miedo vamos 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 a hacer otra vez la de que subimos pero no para que se raye se ha rayado no mucho buena esa derecha vale tranquilidad nos recolocamos seguimos buscando su revés que lo tenemos un poquito más vámonos vámonos de locos eh no no desgraciado tío cuando no terminamos de bolear bien no 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 falles eso tío menos mal vamos a jugar para el el resto ganador vale cuidado aquí bien cuidado el paralelo y cuidado el ángulo si es que aquí que hago es que no se la tenía que ver muy mal cortado vale menos mal pero se está acercando eso es un problema como no termine yo de ganar aquí se nos puede complicar bien me da el paralelo vamos tío tío de verdad los ángulos me pillan muchísimo voy a tirarle al revés bien que está ossecado ahí le digo a tirar a su derecha y yo creo que ya lo hace bien vale cuidado vale resistimos efecto para afuera desgraciado tío me tiene mareado tío porque no sé dónde cojones va a lanzar la bola ahora mismo esto ya mareado ahora debería jugar cruzado el paralelo cruzado también buena buena vaya lo que acaba de hacer y ahora el paralelo cuidado el abierto de australia buena estamos apretando ahí a tope y cambiando velocidades y de todo pero es que el colega paralelo no nosotros sí vamos a tirarle al centro a ver qué le pasa lo veis que esa le cuesta esa le cuesta bien jugado esa le cuesta ay que mierda de sake venga va vale va al centro un poquito buena al centro buenísima buenísima también vamos calma tío calma se gana va 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 vamos ha costado el colega este ha colado el colega este semifinales vamos no y me quedan 4 gigas esto es increíble vale ya tengo un poquito más de gigas madre mía chavales que ha durado el partido loco loco vale vamos a ello y vamos a jugar contra kathik eslovenio ok un set vamos a ello potencia no se que precisión del revés un 6% el colega va a fallar muchísimo vale por lo demás devolución 57 ok reflejos tal pim pam vale pues vamos a ello revés a tope revés a tope vámonos me tengo que quitar lo del lo del movimiento este a ver si me acuerdo y me lo quito para la final por ejemplo mira el revés ya ha fallado ahí perfecto lo que pasa es que también está guay no mirar la estadística y descubrirlo tú solo él nota que pasa que viene de una maratón o algo con lo que me lleva nada increíble a lástima bueno bien jugado bien jugado que quieres que te diga me cago en todo bueno buenísimo el globo porque sale tan bien tú o sea es una es una locura es una locura lo bien que sale a 111 kilómetros hora que hemos hecho ese esa especie de remate este tío va a subir de nuevo o que le iba a hacer un passing que lo iba a flipar pero no subía ahora que tenía más motivo ¿no? de subir bueno 30 iguales dos puntitos más a ver si podemos hacerlo más o menos fácil no, no, no como se me ha ido vale bien jugado un globo pero este globo me da pereza porque sale demasiado bien ¿no? vaya línea amigos venga pilla eso ¡buah chaval! vamos lo siento un poquito también te dejo por la línea 40 iguales vamos ¿eh? vamos es que el nota este aprieta y sube que flipas pero esa es malísima amigo esa es malísima esos golpes los tengo dominados me salen como en la vida real subía en saque red vale estaba preparado le cuida aquí que tiene pinta de subir no vale buenísima si subías te iba a hacer un passing que lo flipabas cuidadito vale la tira afuera bien 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 primero juego mira te voy a enseñar como se sube crack me cago en todo tío que le iba a enseñar como se subía brouston no y el desgraciado sube vamos habéis visto esa bola tan baja que le he puesto a red eso es muy importantísimo ¿para qué? para que no podamos meterla con fuerza y tenga que subirla que angulaco amigos que angulaco contrapié me voy para atrás vamos vamos además le damos al revés y lo falla de hecho deberíamos sacar al revés porque entiendo que será más malo uy esa red que nervioso me ha puesto venga para tu casa así se sube crack bueno pues bastante guay venga siguiente y vamos a quitarnos ahora jugamos contra Smolet Smolet ok vale estupendo vamos a hacer esto tenemos un 17 11 consistencia pero bueno la consistencia es verdad que habría que mejorarla para que la IA lo haga mejor ¿no? vamos a darle ya un puntito aquí también más porque estoy ganando más que nada aunque también es verdad que a ver yo creo venga le voy a dejar el 6 pero yo creo que no lo voy a hacer subir no le voy a subir más me está entrando hasta ahí del miedo del nivel 6 vale y esto vamos a quitarle uno vale vamos a dejar servicio rally previsualización la previsualización es ¿qué es? no lo sé ahora mismo pero le voy a bajar uno de aquí también y autoposicionamiento estoy en normal vale sí porque es lo más bajo que puedo estar ¿no? o sea lo segundo más bajo me refiero ok 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 vale pues vamos vamos a ello ¿cómo es el colega este? vale bastante decente tiene muchísima potencia de drive así que me va a reventar ¿eh? este tío me puede reventar nivel ojo en 17 años el 11 de enero diestro cuidado ¿no? cuidado eso sí de evolución aquí un 3% no lo entiendo volea más o menos y ya está ¿no? superficie lenta un 92% pues estamos en lenta ¿no? mal asunto vamos a sacar y vamos a intentar sacar toda la ventaja aunque me da miedo esa derecha ¿no? buena buenísima vamos empezamos bien ya habéis visto a la derecha ni tan mal eso sí lo saques ¡ay! creía que le daba me confundí vale saque de mierda y obviamente perdemos ahora reaccionaré a lo mejor un pelín más tarde puede ser vale revientra eso está bien voy a sacar cuidado con esa derecha ¿no? ha llegado vale pero muy justito así que bien 30 iguales no he podido colocarla bien ahí sí y ni tan mal subo pero no porque veía justamente ese cruzado bastante que mamón bastante agresivo pues toma eh acelera muy bien la derecha y el y el revés o sea es bastante potente con lo cual es complicado la verdad es complicado buena me invierto que buena y yo y este tío que pasa con esa línea loco vamos que quería hacer otra línea crack pues no mierda he sacado flojo he sacado flojo buenísima hola para arriba vamos bien el cortadete bien 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 hemos ganado hemos ganado vale a ver su saque tiene el grito de sí sí tiene el grito de de vaya buenísima la volea tiene la volea de Sverev hace unos años porque ya la mejoran muchísimo pero tiene el grito de Dominic Thin tío me encanta este sí es el grito de Dominic Thin no el del tiebreak el del tiebreak es un poco diferente es raro venga va va dos bolas todavía sueño con buenísima con el partido de Thin contra Nadal no sé no sé si fue 2019 o 2018 porque 2020 no fue ¿no? 2019 2018 no me acuerdo porque yo la memoria mal que el Dominic Thin además fue uno de los partidos que pude ver entero tranquilo en casa o sea que lo disfruté increíble y por desgracia perdió Nadal y tuvo muy mala suerte con la maldita red hasta en el tiebreak y ambos jugaron increíble sobre todo Thin con el revés era una maldita locura pero una locura ojalá pudiéramos ver en directo el partido tío entre todos que lo pudiera streamear y reaccionar bueno 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 lo que buscaba buscaba el contrapié pero finalmente hemos conseguido ganar esto es como un ATP 500 al final ¿no? por lo que veo ¿vale? pero de juvenil ¿no? pues otro torneo ganado lo podemos dejar por aquí yo creo aunque me gustaría avanzar unas semanas ahora bien vamos a ver el calendario estamos la semana 22 hemos ganado aquí en Italia y no tenemos torneo hasta hasta en Colombia Cali pregunta ¿queremos ir a Cali? Cali 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 o pasamos y si pasamos y nos vamos a uno B por ejemplo también me gustaría jugar en otro sitio que no sea de ladrillo tío pero China es que está muy lejos porque un grado A también es una locura vamos a ir quitando grados por ejemplo grado B y grado A vamos a ver lo que hay por aquí ¿no? porque a ver yo ahora mismo tengo torneos fíjate tengo este de España que es un C este ya no me interesa puedo quitar todo o algo así vale aquí tengo otro en Croacia que es un grado B este igual si me interesa vale y antes de ese semana 39 tengo unas cuantas semanas 15 bueno aquí tengo otro en Ecuador pero Ecuador no lo voy a jugar podemos jugar dobles también molaría jugar dobles en algún momento lo típico ¿no? y este es el que hemos ganado vale o sea que de la semana 22 a la semana 39 exacto ni tan mal ¿eh? es un grado B perfecto la pregunta es ¿hay algún grado A? aquí hay un ojo aquí hay un gran slam intentamos jugarlo ¿no? además estamos clasificados y antes de este no tendremos nosotros hierba por lo que sea ¿qué dices? gente que tenemos Wimbledon no hemos practicado en ningún momento hierba pero me la su 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 eh ranking fijaos top 31 ranking en la carrera 27 y dinero 0 o sea yo lo del dinero no lo entiendo gente yo lo del dinero de verdad no yo creo que eso está mal me gustaría que me lo explicarais en los comentarios eh cuevas en Asunción tiene sentido ¿no? porque esto es Argentina y tal creo por ahí cerca Smolet Smolet que está por aquí también vale ok y ¿qué más tenemos? eh queremos volver sí no le he dado no soy imbécil le he dado no sí sí ok vale y ahora a practicar tío pero si es que nos van a reventar gente si es que nos van a reventar ¿qué podemos hacer ahora? para intentar vamos a mejorar la velocidad un poco correr y tenemos aquí esto que es habilidad y fuerza sí yo creo que la precisión está más o menos bien necesitaríamos un poquito más de fuerza tenemos un 20,2 y 7, tal Wimbledon nos vamos a Wimbledon tú y jugaríamos contra Rusty mira, llámame loco pero el primero lo voy a jugar yo creo fíjate este tío el primero lo voy a poner a un set y los demás los voy a poner a a 3 sets vamos a ello vamos a jugarlo vamos a ver si está todo bien controlado y mi primer gran slam por así decirlo ojo cuidado y de nivel tampoco el colega es una locura fíjate el revés muy poco potente muy poco preciso tiene 16 y este quién es Rusty o sea nos va a venir perfecto para mira lo que guay nos va a venir perfecto para también te digo me tendría que haber puesto de blanco igual sí lo que pasa es que nos hemos puesto de blanco pero creo que tenemos el color invertido bueno pues es lo que hay ¿podremos guardar los equipamientos? espero que sí tío vamos al revés vamos al revés a tope o sea sabemos fíjate va más rápida la bola o soy yo que guapo tío Wimbledon hemos llegado a Wimbledon vamos a ir subiendo también el la dificultad por supuesto el cortado no ha sido todo lo que me gustaría viene el globo la va a rematar apretamos y la tira fuera que bien que suerte 40 nada es que estoy viciadísimo tío fíjate dos horas de serie el primer capítulo ¿cuánto fue? también más o menos dos horas ¿no? algo así vale creo que deberíamos apretar ¿se me va? sí cachis deberíamos apretar los restos en vez de jugar cortado uah era buen saque buenísimo madre mía madre mía los dos madre mía los dos vaya líneas que hemos hecho no hombre sí hombre perdón perdón amigo luego lo disfruto pero bien 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 podemos intentar tirarle una al cuerpo también te digo vamos está fallando todo el pobre también es verdad que le estamos apuntando al revés y ahora al revés de nuevo que nos vamos ¿veis? el revés tío el revés partido super rápido ¿qué hacemos? ¿vamos a jugar otro o qué? ¿contra quién jugamos? contra rasti vamos a jugar otro tío tengo creo que puedo hacerlo vamos a ello estamos mejorando aquí bastante lo cual me mola vamos a darle otro nivelito ya en plan loco este tío es más chungo este tío es más chungo pero el revés sigue fallando y creo que el siguiente partido ojo de noche qué guapo tío mira las luces de los focos y demás qué guapada bueno pues sorpresa para aquellos que se han quedado hasta hasta ¿qué dices? ah vale quería que habéis sido línea tío y voy a sacar eso ¿no? buena y está chis sorpresita para aquellos que se han quedado buena ah no sabía qué hacer mareado perdido bueno 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 30 nada cuidado aquí con guzione vale subí otra vez desgraciado cuidado apretamos apretamos la bola va más rápida creo yo a Pekín vale fallan más ¿no? porque va la bola un poco más rápida se nota quizás o es percepción mía simplemente no estoy seguro pero diría que sí vamos a ver si sube o no sube con el segundo saque no sube vale mierda tío mordidísimo es que estoy fijándome más en él que en el golpe y eso no puede ser rest cuidado que en el primer saque de momento ha subido todo el rato y otra vez que subía los primeros saques los sube lo intenta intenta ser muy agresivo qué buena la subida vamos vamos se puede remontar esto ya es muy alto el colega este tío qué dices loco que es zurdo y ahora me doy cuenta que es zurdo y yo diciendo ves que ha fallado claro creyendo que era el revés buenísima como tenía que ser ese golpe me doy cuenta ahora que es zurdo el desgraciado no muy pegado yo creo que sí creo que es muy pegado tío 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 colega qué pasa intentaba hacer un saque diferente pues nos vamos a ir creo yo por fa buena hijo de puta tío vale vale pues nos ha dado tiempo de jugar al Wimbledon me cago en todo pues igual no es tan sorpresa igual lo pongo en el título pero no pensaba que fuera a perder con el desgraciado ese tío pero lo ha jugado muy bien los que suben y tal es la bola más rápida ay qué lástima bueno no pasa nada siguiente torneo Wimbledon o sea US Open siguiente torneo US Open aquí está semana 36 vale tenemos unas cuantas semanitas para mejorar las habilidades experiencia esto de la experiencia mierda tengo un montonazo de experiencia y cómo va el tema de la experiencia habrá que mejorar esto de aquí ¿no? vale más 5 más 4 algo poco ¿no? bueno sí es que también estamos en un ranking alto Sun Query vale interesante y ya está ¿no? anda mira el songa aquí ok vale 97 y subimos esta parte claro es que hay que subir eso de ahí tío vale vamos a intentar mejorar un poquito el que la fuerza la velocidad correr habilidades hecho vale hemos pasado 11, algo cuidado con el tema de la lesión que no quiero lesionarme consistencia equilibrado vamos a tirar un poquito de equilibrio juego neto esto que es habilidades dar forma esto lo vamos a quitar mejora todas las habilidades especiales y tal venga porque no un poquito no habilidades especiales son esta devolución globo alcance roadshot pero es que está muy bajo 1,8 hemos pasado 2,5 algo algo no está mal confianza en sí mismo posicionamiento estas cosas pues de momento no hay mucho ¿no? vamos progresando pero poco vale y estamos ya llegando a las 2 horas y también al use open así que lo vamos a dejar justo por aquí yo creo lo de correr es para cobardes ¿no? consistencia ¿no? un poquito de consistencia un poquito más de fuerza vamos a tirar un poquito más de fuerza creo yo y la consistencia de momento esto equilibrado fuerza vamos a poner habilidades y vamos a poner aquí precisión precisión voy a poner mejor consistencia aunque consistencia me da que es como más para vale pues aquí lo tenemos aquí lo tenemos aquí tenemos la build car ceballos andújar por aquí cualifier nosotros nos toca contra jim y el jan podemos jugar es que me entran ganas de jugar el primer torneito tío jugamos por aquí está esperé pero no es andrey andrey digo alexander murray sí que está por aquí guay cervantes tal 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 cuerrey delpo y quien más tenemos por aquí o sea nosotros nos tocaría contra anderson kevin anderson el aquí pone saf pero no este de áfrica sudafricano fongini está por aquí y el primero istomin quien coño es istomin tío sidan por aquí pues llámame loco pero tengo una gana de jugar el primer partido que no lo voy a jugar ahora pero pero ya veremos de momento vamos a dejarlo justo por aquí a ver si puedo salir o algo vale aquí vale fijaos en subnivel 7 pim pam mejora un set yo creo que los dos primeros las dos primeras rondas las podemos dejar a a eso a un juego a un set que diga yo creo jugamos contra jim que ya veis que es bastante potentillo así que podemos perder perfectamente el primero como hemos perdido antes aunque antes perdimos en segunda ronda aquí podemos irnos para atrás para atrás e información cuadro de la copa emerson cuadro de todos los torneos esto me interesa y ranking ranking gente estamos el 42 aquí está Horacio Ceballos están también quien más hay por aquí kevin anderson no es áfrica del sur ah vale eso significa suráfrica cloráfrica del sur está traducido pablo cuevas misha es breve ah este es el hermano loco este es el hermano amigos ostras pues entonces a lo mejor jugamos contra él songa por aquí número 3 fabio fongini leonardo mayer query tal murray por aquí murray que edad tiene tendrá 17 no 16 o por ahí no 16 puede 15 como que puede 15 como que puede 15 colega bueno aquí está el nivelito no vale 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 me mola y entonces el cuadro de todos los torneos en este caso del gran slam use open fíjate que guapo no el torneo no tiene cuadro como no el cuadro de clasificación estamos en el cuadro de clasificación o como ah es que tenemos que jugar no cuando juguemos se actualizará vale 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 bueno pues lo dejamos justo por aquí actividad todo esto es lo que hemos jugado fíjate o sea ni tan mal títulos de la carrera aquí los vemos david chu quien coño es david chu segui no se que pero y esta gente ah son los siguientes no a mi a mi ranking entiendo bueno grado c tenemos dos de grado c lima y florence y de grado e tenemos uno solo ni tan mal ni tan mal títulos de la carrera ficha del jugador estadísticas de racha que guapo tío lo que a mi me gustan las estadísticas y demás vale pues ahora si que si ya he mostrado yo creo que todo en noticias de la semana que esto lo hemos visto antes así que si ya podemos dejarlo justo por aquí espero que os haya gustado dinero de momento no tenemos una mierda no tenemos nada fíjate efectivo cero lo bueno es que no tenemos negativo en principio así que guay en ese sentido y a ver cuando a ver cuando nos hacemos profesionales todavía quedarán unos años así que yo creo que intentaré mejorar al jugador lo máximo posible e ir a por los gran slum sería lo suyo estamos ahora mismo en el use open vamos a ver como quedamos iremos subiendo también la dificultad poquito a poco y sobre todo iremos practicando un poquito más de semanas y a lo mejor jugando torneos B C como mucho 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 A vale los C los podríamos intentar más o menos ganar con la IA o sea simulándolo lo que pasa que en cuanto a simulación mi personaje no está muy bien ¿no? porque tiene poca consistencia entonces claro eso la IA lo entiende como que va a fallar antes y eso es un problema pero bueno lo dicho ahora sí que sí muchas gracias por verlo por todos los comentarios que estéis dando y el apoyo y nada un saludo y hasta más ver adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!